La Casa Hogar de los Remedios de Integración Social para Personas con Enfermedades Mentales ha realizado este martes un simulacro para la prevención de cara a un incendio. Estas medidas se realizan de forma anual en centros públicos como este que pertenecen a la Junta de Andalucía para que tanto personas usuarias como trabajadoras sepan cómo actuar ante cualquier emergencia. Nosotros hicimos un simulacro imaginando que había un incendio, pero puede darse cualquier otra situación que tengamos que evacuar la casa. Y la idea era la evacuación del centro, de hacerla de la forma más ordenada posible y que las personas que viven en él sepan cómo actuar. Pues nada, contamos con la colaboración del Ayuntamiento de Pizarra, de Protección Civil, de la Policía Local. También nos ayudó, informamos al 112, que lo hicimos también en coordinación con ellos. Y el simulacro consistía en hacer una llamada real al 112, donde dábamos la alerta de que teníamos una emergencia de evacuación. ¿Qué practicamos con esto? Pues mira, por un lado se practica que los usuarios sepan cómo salir y dónde irse, el punto de encuentro en un sitio alejado y que no corran peligro, y que los trabajadores sepan qué información dar y con quién contactar de la forma más rápida posible cuando necesitemos la ayuda externa de la Fuerza del Orden o bomberos o de lo que sea. Pues el resultado ayer, pues la verdad es que fue bueno. Llevamos haciéndolo bastantes años ya y siempre se ha conseguido evacuar la casa. Son 20 personas, no es un centro grande. Y la verdad es que contamos, vamos, se realizaron bien las tareas y todo el mundo salió del centro, no se quedó nadie y funcionó de forma correcta. Este fin de semana ha tenido lugar el primer partido del Club de Voleibol Pizarra, arrancando así la Superliga 2. El presidente Juan Francisco Padilla y el entrenador José Manuel Paniagua nos han contado cómo afrontan este debut de temporada. Pues bueno, pues en principio nos desplazábamos a Las Lagunas, a Tenerife, en este primer partido, entre un rival bastante serio, un rival muy experimentado en esta categoría, puesto que llevaba varias temporadas ya jugando en la Superliga 2 y bueno, y realmente un equipo veterano de la competición. Era el Cisneros-Alter y el resultado fue 3-1 abajo para nosotros, para Pizarra. Pero bueno, realmente muy buenas sensaciones. Era un equipo súper experimentado, como ya hemos comentado, y con jugadores antiguos veteranos de la selección española, jugadores que han estado siempre en División de Honor, lo que es la actual Superliga. Y la verdad se ha dicho que le plantamos cara y tuvimos ciertos momentos del partido que estábamos en el set que se consiguió, un poquito la remontada del primer set, que no fue tampoco tanta diferencia, y un 22-20 en el tercer set arriba, que estábamos también. Y la verdad se ha dicho que el equipo afrontó bastante bien el partido. Y nada, con la preparación que llevábamos para ello, tanto física como psicológicamente, cumplieron con las expectativas. Estaba claro que no hubiéramos querido traernos la victoria, pero ante el debut de esta nueva temporada, de esta nueva liga tan dura, tan corta también, pues la verdad se ha dicho que se cumplieron las expectativas en cuanto a sensaciones de ese partido. Este fin de semana el partido toca en casa contra el Chativa. Familia, amigos y afición les arroparán ante este buen competidor. Pues bueno, la verdad se ha dicho que llevamos ya casi un mes preparando todo técnicamente sobre estos primeros partidos, sobre estos tres primeros partidos en cuanto a cuestiones técnicas y tácticas. Y sobre todo estudiando a los rivales y viendo un poquito estos partidos que han tenido antes, tanto amistosos como el primer partido que tuvieron contra Tarragona, que también perdieron 3-0 en su propio campo. Y la verdad se ha dicho que preparando al equipo para enfrentarse a las características que tiene Chativa. Es un equipo bastante penetrado, llevamos mucho tiempo también jugando este propio equipo, un equipo también muy joven, muy guerrillero. Pero bueno, siempre con nuestras fortalezas, pues yo creo que podemos hacer un gran papel y luchar bastante, incluso intentar la victoria. Por ello se anima a asistir y disfrutar del voleibol, a la vez que de los eventos del municipio. El partido es en el pabellón municipal, Dani Pacheco, a las 6 de la tarde. Además, coge perfecto. Este fin de semana la ruta de la tapa, en Pizarra, y coge entre el almuerzo y la cena. O sea que nadie tiene excusas. La idea es apoyar al equipo llenando el pabellón, lógicamente, que se note que jugamos en casa. No es como cuando comenzamos a jugar la Liga Senior, que era un pabellón más vacío y tal. Ahora sí la gente va respondiendo y sí que la verdad se está poniendo una muy buena sensación de público. Así que animar a todo el mundo a que se lleguen, a que vean voleibol de calidad. Claro, que debutamos, aunque debutamos la semana pasada, pero en esta semana debutamos en casa y que van a ver voleibol de primerísimo nivel. No sabemos el tiempo que podemos estar en Superliga 2, porque a nosotros nos encantaría estar muchos años, pero ya que tenemos este año, que es seguro, vamos a disfrutarlo. Un equipo grande que desde un pueblo pequeño como Pizarra afronta este gran reto. Mira, supone para el club, la verdad, que es un desafío. Estamos hablando de, creo que son 6 y 7 vuelos, los que tenemos, o sea, mover a 12, 14, 16 personas, digamos, en avión prácticamente cada dos semanas, pues la verdad que es un desafío importante. También los arbitrajes, digamos, son bastante más caros. O sea, estamos hablando de árbitros de nivel nacional, de Superliga 2. O sea, que estamos hablando de un desafío importante. Miedo ninguno. O sea, yo creo que lo estamos afrontando, digamos, desde la serenidad y desde una previsión grande. La marca Pizarra, pues se va a ver reforzada porque al final va a verse, digamos, o a oírse en muchos municipios, en muchas zonas de España. Y al final eso yo creo que crea un poco, digamos, de conjunto, ¿no? Lo que he dicho anteriormente, de marca. Marca Pizarra. Así que lo estamos afrontando, digamos, con tranquilidad y sobre todo con previsión. Lo llevamos, el tema de Superliga 2, lo llevamos afrontando desde el mes de mayo y la verdad que se están haciendo cosas que, sobre todo para regodar dinero, que es lo más difícil, ¿no? La calidad deportiva la tenemos ya y el dinero es lo que tenemos que ir previendo, vaya. ¿Qué le decimos a la gente para que os acompañe y os siga especialmente este sábado que estamos en casa? Pues nada, que es único. Que estamos hablando que vamos a jugar 10 partidos en casa en todo el año, que ahora tenemos buena temperatura, que vamos a tener buen ambiente porque hay actividades también, Pizarra, digamos, fuera del deporte. Que vengan, que disfruten, que van hasta hora y media viendo un partido, los partidos de voleibol más o menos duran eso, que vean a gente del pueblo, niños que vienen de Marbella, de San Pedro, desde hace ya muchos años a Pizarra, que son también otros pizarreños adoptivos, y que todo eso al final hemos creado un plantel que, oye, que competimos con cualquier equipo de España. O sea, que vengan y lo disfruten, que el voleibol es siempre para eso, para disfrutar. Que disfruten del espectáculo, ¿no?, que es realmente una segunda categoría nacional, es decir, estamos hablando de una Superliga 2, la segunda categoría de España, y que nada, que sobre todo que eso, que de la grada nos apoyen, nos animen, y sobre todo disfrutar, ¿no?, de un pabellón lleno, que eso es el único en España. Eso tenemos la suerte aquí en Pizarra, de que todo el mundo apoya al voleibol, todo el mundo está respaldando a este equipo, llevamos ya dos años viéndolo en la grada, y tanto federaciones, tanto como otros clubes como esos, les encanta ver el pabellón de Pizarra lleno, así que eso es un logro. Y nada, yo animo a todo el pizarreño, a todo el que sea de la comarca, a todo el malagueño, que se pase este fin de semana, el sábado a las 6, que tenemos ese encuentro contra la chativa, aquí en el pabellón de Pizarra, y que se llenen las gradas para disfrutar del espectáculo del voleibol. Por ello, no pierdan la oportunidad y disfrute este fin de semana del voleibol entre tapa y tapa. ¡Gracias!